Maite Perroni, con ella embarazada, le estaba poniendo los cuernos. Así es, señores. Esta noticia está corriendo como pólvora y muchos internautas, a pesar de que la pareja esté en la dulce espera, alegan que se trata de karma, por como comenzaron las cosas entre ellos. Luego de que el productor Andrés Tobar saliera a dar la cara tras ser acusado de ser la infiel a Maite Perroni en pleno embarazo, Claudia Martí pone el dedo sobre la llaga y desata la intriga. Recientemente Andrés Tobar y Maite Perroni se convirtieron en el tema de conversación en la prensa de farándula mexicana, donde se rumoró que la famosa parejita está atravesando por una crisis matrimonial, supuestamente, debido a que ella le habría encontrado en el celular de su esposo varios mensajes comprometedores con una famosa conductora de televisión. Así es, tal cual los acusó Claudia Martí en su momento, lo que habría provocado su supuesta ruptura, aunque el productor salió a dar la cara y a desmentir las acusaciones. Pues Tobar recurrió a su cuenta de Twitter para lanzar un extenso mensaje en el que explicó que con la ayuda de la policía cibernética ya pudieron dar con los responsables de difundir los chismes sobre su relación, incluso advirtió que tomaría acciones legales contra estas personas y dejó claro que ahora está muy contento y enfocado en la dulce espera de su mujer. Pero ahí no acaba, pues en medio de todo este escándalo hubo alguien más que hizo su aparición y se trata de nada menos que Claudia Martí, ex esposa de Andrés, quien a través de sus historias de Instagram compartió una imagen que dejó a muchos intrigados, pues lo que se ve en la postal hizo que a varios se les volara la mente. Resulta y acontece que la actriz colgó una fotografía en la que se puede apreciar su mano y en la parte posterior un libro abierto en la página 142. Además de que se puede observar un párrafo subrayado en el que se pueden leer algunas frases como los miedos, las acusaciones, la culpa y la infidelidad que nos acompañan son causados por alguna circunstancia o alguna persona externa a nosotros. Y no solo eso, Martí acompañó esta misteriosa publicación con la frase lecturas que alimentan el alma, por lo que muchos creen que podría ser una puntada para Tobar y Maite. Y es que la fanaticada comenzó las especulaciones, así que Claudia fue puesta en la mira tras lanzar este post que surge justo en pleno escándalo de los futuros padres. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Será verdad lo que dice Tobar? ¿O es que si lo hizo una vez lo hará otra y en realidad sí está en problemas el matrimonio? Déjanos tu comentario. En otros temas, todos los problemas por la herencia que tenían los hermanos Figueroa y la razón verdadera por la que se odiaban, te la cuento en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!